Música Palabras de amor buscando un adiós para nuestra despedida Que triste final para una pasión de emociones compartidas Prometo volver a verte otra vez, me dijiste en tu partida Y el llanto rompió, regando de amor, con lágrimas tus mejillas En mi corazón ya nada es igual, está notando tu ausencia Los días sin ti no tienen valor, añorando tu presencia No puedo dejar de pensar en ti, ahora que no estás cerca Quisiera poder besar otra vez tus labios con insistencia Estalla mi corazón, ¿por qué me faltas? Necesito mi amor, tu adiós me mata Hay tanta pena y dolor, aquí en mi alma Magia desde tu adiós, sin una lágrima Quisiera volver a ser otra vez el cómplice de tus juegos Poder pasear a orillas del mar, decirte otra vez te quiero Sentir en mi piel, sentir en mi piel, sentir en mi piel La dulce embriaguez de aquellos labios de fuego De nuevo gozar la felicidad, de ese amor puro y sincero Estalla mi corazón, ¿por qué me faltas? Te necesito mi amor, tu adiós me mata Hay tanta pena y dolor, aquí en mi alma Magia desde tu adiós, sin una lágrima Estalla mi corazón, ¿por qué me faltas? Te necesito mi amor, tu adiós me mata Hay tanta pena y dolor, aquí en mi alma Hay tanta pena y dolor, aquí en mi alma Magia desde tu adiós, sin una lágrima Estalla mi corazón, ¿por qué me faltas? Te necesito mi amor, tu adiós me mata Te necesito mi amor, tu adiós me mata